Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de 500 suscriptores Genial Chicos muchas 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 gracias en verdad fue grandioso cuando vi un buen día que desperté y vi que teníamos 500 suscriptores ahorita ya son más claro no había podido hacer no había podido hacer el vídeo porque pues no sé si recuerdan que en instagram y en facebook dije que haría y bueno habría una sorpresa y va a ser más adelante en el vídeo pero pues por la sorpresa no pude hacerlo rápido ya que se me complica un poco por lo mismo de que no hay muchas cosas abiertas ahorita por lo de la pandemia no ya vale madre vale uy qué pedo que pedo bueno pues antes que todo en verdad muchas muchas gracias no sé en qué momento llegó a los 500 suscriptores fue algo grandioso en verdad cuando lo vi muchas gracias amigos no sé cómo agradecérselos en verdad bueno si se desnudando me a mentira no voy a hacer eso así veremos más adelante pero pues muchas gracias amigos vamos por más suscriptores y pues más producciones más música más diversión más desmadre genial no y pues en este vídeo vamos a tratar algunos temas y más adelante vamos a hacer el sorteo y pues de nuevo muchas 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 gracias no sé ni qué decir la última vez que revisé éramos 520 suscriptores ahorita no sé en cuánto esté pero pues vamos por más en verdad vale gracias bien pues ahora como muchos ya se dieron cuenta y pues para los que no yo sé que tal vez me tarde en dar la noticia pero pues ya estamos en tiendas digitales eso es algo que me alegra muchísimo porque en verdad yo al principio no pensé que llegaría tan lejos pero pues ya estamos en spotify en didal napster amazon music y entre otros y pues en verdad no sé cómo agradecer todo eso porque pues gracias a ustedes estoy ahí en verdad muchas gracias a todos ustedes y pues los invito a que vayan a escucharme para los que aún no lo hacen que le den en el corazón por ejemplo si es spotify para que pues se agregue a su playlist y puedan seguir escuchando lo agreguen luego ustedes a sus playlists playlist favoritas entonces pues gracias en verdad y pues los invito a que me escuchen en las tiendas digitales perfecto ahora vamos a tratar otro tema verán hasta ahorita hemos estado subiendo a este canal y pura música y pues estos especiales que son de los suscriptores pero vamos a empezar a subir más cosas o bueno voy a empezar a subir más cosas como que cosas bueno estoy pensando en podcast videos graciosos con música y así uy que gracioso madre mía y para los que quieran pues un canal con pura música obviamente mía les voy a dejar en la descripción dragon fighter temas es el canal donde están donde se están subiendo los puros temas con este sus respectivos cover art sus portadas entonces pues nada ahí solamente vamos a estar subiendo música y en este canal vamos a estar subiendo videos como estos no sé diferentes cosas vale ese es un tema que pues quería platicarles porque van a ver algunos cambios pero vamos a seguir con mucha música perfecto bien llegó el momento que todos estábamos esperando creando yo también el momento del sorteo bien vamos a sortear esto por favor gracias saluda ok ya vete de aquí no ya vale madre no bueno en realidad no reclamo nada yo no me has tenido gracias bien vamos a sortear esto les gusta es hermosa está genial no es bellísimo tiene brillos y tiene unas palabras muy bonitas ahí de hecho es el mismo poster que ven en la parte de atrás pero esto está enmarcado les gusta bien como vamos a hacer este sorteo no ya vale madre bien como vamos a rifar esto pues les voy a hacer tres preguntas sobre el canal sobre mi o más bien sobre la música que hago por un demonio lo que faltaba y quien responde esas tres preguntas se va a ganar esto el primero que responda vale porque lo estoy haciendo de esta manera porque pues mmm no hay muchos no hay muchos que vayan a responder supongo pero pues el primero que responda vale bien la primer pregunta es nombre de la película de disney a la que le hice un remix la primera pista es tiene casi un millón de reproducciones vale ahora la segunda pregunta es en que año se comenzó o comencé a utilizar el logo actual este logo vale para los que aún no lo saben o pues los que no lo recuerdan antes utilizaba un logo circular que simulaba el ojo de un dragón con la de y la F lo voy a estar dejando por aquí en alguna parte bien esa es la segunda pregunta en que año lo comencé a utilizar todo todo absolutamente todo este en el canal así que busquen busquen bien la segunda pregunta es nombre de la primera canción publicada en el canal eso es facilísimo solamente deslicen 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 y encontrarán la primera canción entonces pues así se lo pueden ganar ahora donde van a comentar no lo van a comentar aquí abajo en los comentarios de youtube voy a publicar esta imagen por aquí está apareciendo no sé en dónde pero por aquí donde van a estar las preguntas y las reglas ahora les voy a leer las reglas la primera regla es responder todas las preguntas todas no puede quedar ni una sin responder la segunda es etiquetar a tres amigos la tercera es seguirme en instagram y en facebook que ya me estén siguiendo vale yo voy a revisar eso y la cuarta es estar suscrito a este canal ahora la quinta y última regla es ser de este planeta claro no lo voy a mandar a marte y el que me diga lo contrario se equivoca porque muy pronto estamos en marte vale pero esas son las reglas ahora esta imagen por aquí aparece la voy a publicar en mi instagram vale entonces van a ir al instagram van a dar me gusta a la publicación y ahí van a comentar vale van a comentar sus preguntas o más bien sus respuestas como le hacemos las puras respuestas van a poner uno y la respuesta de la pregunta uno dos y la respuesta de la pregunta dos y así tres la respuesta de la pregunta tres vale y seguido etiquetan a sus tres amigos vale entonces así se lo pueden ganar pues mucha suerte a todos en verdad y yo lo envío vale yo lo envío a quien se lo gane chequenlo bien está precioso está precioso es hermoso me lo quisiera quedar pero lo hice con mucho cariño para ustedes de hecho les iba a dejar imágenes o les voy a dejar unas imágenes en la imprenta donde saqué lo que es el póster saqué dos saqué el que va aquí y ese de allá vale no me dejaron tomar fotos yo quería tomar fotos para pues que vieran cuando sale y todo pero me dijeron que no que porque estaba muy feo y que porque era mongol y porque no sé qué cosas más no ya vale vale bueno ok no me dejaron tomarlo pero con el señor que hice esto o que mandé a hacer esto el señor que hizo esto vale si me dejó tomar fotos se los dejo aquí bien ese señor se llama Tomás Hernández la verdad hizo un muy buen trabajo hace muchas cosas como pueden ver en la imagen ahora va a estar apareciendo por aquí pues hace cuadros de varios tipos en verdad esos cuadros creo que no se ven bien pero esos cuadros que están igual me los hizo él entonces pues la verdad quedan muy muy bien si quieren mandar hacer algún cuadro así díganme y pues no sé no le pedí el número pero puedo pedirle su número o su facebook o no sé si tenga yo lo contacté porque como pueden darse cuenta en la foto él se pone en un tianguis le llamamos aquí en México por si me ven de otros lugares entonces él se pone ahí pone su puesto y vende sus cuadros la verdad muy buenos cuadros yo ya le compré dos dos entonces muy buenos la verdad buen material y pues si quieren mandar hacer algún cuadro con él déjenmelo en los comentarios y pues yo les paso el contacto señor en verdad si me está viendo muchas muchas gracias quedó muy bien y pues suerte a todos recuerden la imagen va a estar publicada en mi instagram terminando este video o más bien yo creo que en cuanto este video se publique va a ser publicado como estreno entonces yo igual los voy a estar leyendo en los comentarios si es que dejan claro bien entonces recuerden vale la imagen de las preguntas va a estar publicado en mi instagram ahora en que momento se va a publicar bueno se supone que este video va a ser subido como estreno al publicarse este video se publicará también la la imagen vale entonces suerte a todos y pues quien se lo gane aquí está en verdad es real 100% real no fake un link por mega perfecto lo pueden apreciar aprecienlo aprecienlo hey chicos estaba hablando con mi niña mi gatita molly y me comentó me comentó que les hiciéramos un reto vale el reto será que lleguemos a los mil suscriptores o bueno más de mil suscriptores antes del 29 de mayo se preguntarán dragon porque el 29 de mayo bueno ese día es mi cumpleaños entonces pues si llegamos a los mil suscriptores o más de mil suscriptores antes o bueno la fecha límite es el 29 de mayo si llegamos voy a rifar varias cosas y va a haber primer segundo y tercer lugar vale las cosas que puedo rifar o que tengo en mente será una playera una gorra una taza otro cuadro no sé te rifamos aquí no es verdad bueno vale entonces ya saben compartan y pues no sé tal vez tú puedes ser el ganador o tú o tú o tú o tú una hora después o tú vale compartan compartan mucho e inviten a sus amigos familiares vecinos abuelos abuelas serpientes venenosas a que se suscriban al canal vale para que podamos hacer esa ese torneo y se puedan ganar algo no ya vale pues esto fue todo en este vídeo chicos nuevamente muchas muchas gracias por los 500 suscriptores a todos los que están suscritos y si aún no estás suscrito pues suscríbanse en verdad me ayudan mucho básicamente me están ayudando a cumplir mi sueño están haciendo algo grandioso porque es algo que pues a mi parecer no les cuesta pues dinero no les cuesta nada suscribirse escuchar música y pues si les gusta es mejor y si no les gusta pues pueden compartirlo y quizá alguien más si le va a gustar y pues en verdad muchas muchas gracias espero les haya gustado este vídeo espero que el cuadro pues igual haya sido de su agrado pues el ganador espero que también le guste que más puedo decir en verdad muchas gracias no termino de agradecerles todo esto sé que vamos por más suscriptores sé que vamos a llegar muy lejos porque en verdad un productor un artista un cantante quien sea no es nada sin su audiencia no es nada sin su público yo no soy nada sin ustedes gracias a ustedes pudimos hacer el cuadro gracias a ustedes puedo seguir haciendo música entonces pues en verdad muchas gracias y me gustaría que pues me mandaran a mi página o me etiquetaran o como ustedes gusten en historias ya sea de instagram donde estén escuchando mi música y pues yo lo comparto en mi historia vale por ejemplo no sé me etiquetan una playlist no sé el reproductor de spotify donde esté alguna rola mía y yo lo comparto igual agradeciendo etiquetándolos a ustedes obviamente y pues en verdad muchas muchas gracias amigos y pues nos vemos en la próxima vamos a seguir subiendo yo lo sé y pues chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.